La carga impositiva es solo uno de los elementos que encarece el precio de los hidrocarburos. En la segunda parte veremos cuáles otros factores influyen en que la República Dominicana figure entre los países del área con mayor costo en los derivados del petróleo. Adelante. El precio de paridad de importación o PPI es la suma de todos los costos que intervienen en la colocación de un galón de combustible en el mercado local. Incluye el FOB o libre a bordo, el flete o transporte marítimo, el seguro marítimo, los costos bancarios, otros costos, cargo por manejo de terminal y el gasto de administración de la ley. Esos valores explicados en el decreto 307-01 no estarían siendo aplicados de manera transparente por las autoridades. En donde hay realmente un manejo no transparentizado para la población, cuando Pelegrín Castillo renuncia de minería, denuncia que el ministerio maneja no minilla con dinero que manipula a través de esos cálculos. Como se puede observar en este gráfico, estos son los precios de paridad de importación que rigieron hasta la semana pasada. Se distingue que en el caso de las gasolinas, el PPI representa casi el mismo valor que los gravámenes colocados. Pero además aplica una serie de factores de costos inventados, imaginarios, como el gasto por administración de la ley. Otro factor que impacta el precio que pagan los dominicanos por cada galón de combustible son los márgenes de comercialización que incluye al distribuidor, el detallista y el transportista. Esos costos son calificados como abusivos por parte del ingeniero Ramón Alburquerque. Pero el detallista, ¿por qué tiene que ganarse 23, 24 pesos por galón? ¿Sabe cuál es el margen entre estas, se llama margen de comercialización y transporte? 38 pesos por galón, de 34 a 38 pesos por galón. Se podrá observar que en el caso de las gasolinas, los márgenes de comercialización representan casi el 20% de su valor, mientras que en los gasóis equivale a más de un 23%. Pero el problema de los precios de los combustibles no se queda ahí. La gran cantidad de subsidios que se otorgan a diversos sectores productivos es otro elemento que estaría impidiendo que la ciudadanía reciba los carburantes a un precio más conveniente. Lo primero es que si el gobierno pone el precio correcto del combustible, no hay por qué entregar su subsidio, pero debe eliminárselo también a todo el que el gobierno entrega. Según reveló el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el Estado estaría dejando de percibir unos 30 mil millones de pesos por este concepto. Al precio actual del petróleo en el mercado internacional, dicha facilidad no tiene razón de ser. Porque la caída de los precios del petróleo ha hecho posible que incluso una planta de 300 megas que hay en el país, que estuvo apagada siempre, la Cogentric, porque usa gasoil y es muy costoso, ahora está generando electricidad y ganando dinero y vendiéndolo a 10 centavos al kilo. Esto significa sin ningún subsidio. Es decir, que los subsidios deben ser aprovechar el gobierno y eliminarlos todos, porque ninguno se justifica. Y se sigue manteniendo un subsidio que no se legaliza, que no está claro el por qué el Estado, el gobierno, a través de industria y comercio, lo mantiene, siendo este un gasto que presiona seriamente contra el bolsillo de la población. Otra carga que se coloca sobre el precio de los derivados del petróleo y que no aparece en la gráfica del Ministerio de Industria y Comercio, son los dos pesos que se fijaron en la reforma fiscal del 2013 como impuesto para renovar la flotilla del transporte público. Cuando yo hablé con el presidente de la República y le dije que le pusiera dos pesos al galón de combustible para deschatarizar el país, el gobierno aceptó. Sin embargo, el gobierno no ha comprado la primera chatarra de República Dominicana con nuestro cuarto. Ese dinero nuestro, no es del gobierno. ¿Cuánto hay? Más de 7 mil millones. ¿Quién lo tiene? Yo no sé. Otra contrariedad generada por el manejo que dan las autoridades a la ley 112-00 es el relacionado al precio del gas natural. Según denuncia el presidente de Conatra, Antonio Marte, decenas de talleres habían ido a la quiebra por la inconsistencia gubernamental de mantener un costo fijo sobre este carburante. Es un abuso que el gobierno haya quebrado más de 15 mil transportistas de Conatra, 47 talleres y 32 estaciones donde han dejado la de los 47 talleres a todo desempleado. No hay un taller que esté funcionando en República Dominicana de gas natural porque tuvimos que cerrarlo. Pero aún tú vas a las estaciones de gas natural y la ves vacía. El gobierno se compromete con nosotros que 10 años el combustible se mantiene a 20 con 50 y lo llevó a 32 con 50. Los combustibles es un negocio que moviliza volúmenes millonarios. De petróleo no refinado llegan al país unos 11 millones de barriles al año, 7 millones de Venezuela y poco más de 4 millones de México. En productos terminados nos llegan poco más de 15 millones de barriles según datos de la refiduosa. De acuerdo al órgano oficial toda esta negociación mueve al año más de 2 mil millones de dólares, es decir, cerca de 90 mil millones de pesos. Cifra bastante respetable para que la sociedad exija la transparencia con la que las autoridades están obligadas a manejarse. ¿Es que los combustibles les reducen chilatas cuando el petróleo casi se está regalando a nivel mundial? Nosotros dejamos que ellos sigan creando confusión a la población para poder justificar todos esos males que se están manejando, que se están cargando en los hombros de la población. ¿Qué derecho tiene un gobierno a concederle márgenes de comercialización a los distribuidores, al detallista y a los transportistas únicos en el mundo? Si sincerizara los precios de los combustibles, nosotros viviéramos mejor. Este martes comprobaremos el empoderamiento de la ciudadanía con relación a ese tema. Tras el llamado del movimiento Somos Pueblo a no consumir combustibles ese día, las autoridades no pueden poner oídos sordos al reclamo ciudadano que pide a gritos que se busquen alternativas para transparentar un negocio que de todas formas hace millonarios a los que participa en él. Lo único que se pide es que el pueblo no salga tan perjudicado. Muchas gracias.